Después de haber presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el incremento al cobro por atenciones en el Hospital Escuela Universitario, este día miembros de la Organización de Convergencia Ciudadana recolectaron firmas de la población que exige una revisión a esa medida. Ahorita lo que estamos haciendo es fortalecer el recurso que presentamos ayer y vamos a presentar otro recurso de amparo múltiple. Ya no solo van a ser las firmas, es el pueblo hondureño y esto Dios quiera que la sala de lo constitucional actúe en la forma más expedita posible porque cada momento la vida de los ancianos, de las madres que vienen a dar a luz, de los niños, de los ciudadanos en general, se pone en peligro. Por su parte las autoridades del Hospital Escuela Universitario en reiteradas ocasiones han manifestado que las cuotas que actualmente se manejan en ese centro asistencial por fondos recuperados son de las más bajas a nivel nacional. Todos los 28 hospitales públicos de este país tienen cuotas de recuperación. El Catarino Cobra, el Hospital del Sur, el de Occidente Cobra, el Atlántida Cobra, el Hospital San Felipe Cobra, el Tórax Cobra, el Mario Mendoza Cobra, o sea, todos los hospitales públicos de Honduras tienen cuotas de recuperación. Las del Hospital Escuela son una de las más bajas y van dirigidas a aquel que lo puede pagar. Aunque son varios los sectores que ya hoy se han manifestado en contra del incremento a los cobros por atenciones, son las autoridades las que exponen que en los casos que los pacientes no puedan pagar, no se les exige la cancelación. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Denis Salgado.